Música Esta es una historia que quizás, si le prestan atención, se van a dar cuenta que las historias de amor valen la pena. Música Y si están ahí también nos pueden ayudar. Música 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 Y mi corazón ya está muriendo por ti, muriendo por ti, muriendo, muriendo por ti. Música 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 ¡Fuertes aplausos! Una canción que tenemos Llorido por ti